hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles soy Diego Ulterra y esta semana pues hemos tenido algunos sustillos por dónde empezamos bueno vamos a empezar pues por eeuu el miércoles miércoles enero como yo lo he bautizado bueno pues tuvimos caída importante bueno entre comillas si podemos decir importante el motivo bueno siempre ya sabéis el motivo si es estadounidense ya sabe Donald Trump no voy a entrar al trapo ya para eso hay mucha gente que ha escrito y ha hablado sobre ello y no voy a ponerme yo ahora hablar de algo que bueno que tenéis muchísima información y por las redes por tanto me parece absurdo pues comentarlo lo llamativo que ocurre el miércoles tenemos ese esa caída de los mercados la gente se empieza a asustar nuevamente como ocurre no si yo voy a medio plazo yo voy a largo plazo así si vas a medio largo plazo para que te pones nervioso bueno no lo entiendo no lo entiendo algunos pues los de gatillo fácil como yo le llamo se pone a abrir posiciones corta vale se pone a abrir posiciones corta porque bueno también de 2.400 por ejemplo que este gráfico de standard pull 500 y que joder está en resistencia me voy a poner a ver si esto se me va a los 1.800 puntos como augura algún analista vale estamos hablando de una caída bestia no pero bueno alguien tiene ilusión a lo mejor alguno se conforma con que llegar a los 2.200 puntos no o 2.300 los menos viciosos pero eso como de todo no entonces yo no entiendo ese miedo que suele haber no porque luego el jueves cambió la cosa mira en la mecha veis está la vela semana pasada y mirad la mecha veis la fecha el empuja hacia arriba llega el jueves buenos datos llega el dato de petición de subsidio por desempleo que fue muchísimo mejor de lo esperado llega uno de los datos más importantes más seguido en eeuu y fuera de eeuu como es el índice manufacturero de la fe de filadelfia cuyo dato fue increíblemente buenísimo y bueno pues empiezan a subir empiezan a subir porque la economía de eeuu está fuerte como en europa hambre habrá quien diga que la que la economía es es malísima no yo ahora mismo se me viene aquí en españa cierto economista que la economía española siempre era mal 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 horrible está horrible el tío no sé a lo mejor como vende libros pues dice el tío pues a mí me va bien a mí me va bien con esto de decir que la economía española está mal pues debe ser es que a lo mejor todo el independentista se ponen a comprar el libro y para decir veis es que españa va mal es que hay que pedir la independencia pero luego te pones a ver los datos y te dice bueno pues está viendo la evolución de españa los datos pues son bastante buenos está bien pero claro siempre hay agoreros no yo digo yo es que no soy un optimista que nadie me me ponga ahí la etiqueta de optimista porque no lo soy ni soy optimista ni soy pesimista soy escéptico que lo he hecho más de una vez yo ni me voy para un lado ni me voy para el otro simplemente comento lo que bien lo que veo es tendencia alcista al estándar por 500 y un techo tenemos aquí un movimiento lateral que está comprendido entre los 2320 y los 2400 puntos llevamos cuatro semanas consecutivas atacando los 1400 puntos pero cualquier noticia cualquier noticia puede ser vamos sacada fuera de contexto y cuando el pánico cuando el pánico y la gente pues empieza a hacer locura algunos dicen 6 inversores de medio y largo plazo pero porque de pronto llega una noticia mala en ese mismo día ya están temblando y pensando que hago cierro posiciones que me pongo corto bueno yo me quedo alucinado estamos hablando de personas que dicen que siguen análisis técnico y son inversores de medio y largo plazo pero yo que sé yo algunas veces me quedo muy alucinado con lo que con lo que leo pero bueno ahí lo tenemos aguantando perdiendo un 0.38% marcando máximo un nuevo máximo histórico en los 2.405,177 mínimo semanal 2.352,72 mantiene este 2017 un 6,38% de subida pero bueno está ahí es que la tendencia a alguien le cabe la menor la mínima duda de que realmente aquí esto ya estemos en una tendencia bajista a ver, ¿dónde? movimiento lateral yo no digo ni alcista ni bajista, movimiento lateral cuando rompo 2.400 diré continúa la tendencia alcista cuando caiga esos 2.320 puntos diré vale pues tenemos corrección tenemos corrección y vamos a hacer una proyección vamos a buscar un objetivo de caída de esa corrección pero mientras tanto no, no, vamos a estar donde estamos, estamos fuera, sigue fuera, sigue fuera, no tengas ninguna prisa por entrar si no hay que comprar en las crestas, en las crestas no se compren, vamos a dejar que sean otros que les compren lo mismo que los suelos, yo eso de los suelos también me asusta mucho cuando dice ya hemos encontrado un suelo, ya hemos encontrado un suelo y tú que sabes si ya has encontrado un suelo, lo que está bajando puede seguir bajando, lo que está subiendo puede seguir subiendo obviamente cada vez que hacemos una nueva cresta, un nuevo máximo, está reivindicándose la tendencia previa la tendencia previa, tenemos un nuevo máximo, la tendencia previa alcista se activa o reactiva nuevamente es una señal de compra, fijaros lo que os digo, cada vez que hacemos un nuevo máximo es una señal de compra si, eso lo dice análisis técnico otra cosa es que a mi no me guste, ponerme a comprar ahí, así que ir un momento y siguiendo un patrón chartista que si que me pondría a largo obviamente, si no tengo un patrón chartista yo no entro a lo mejor si estuviera siguiendo un sistema tendencial va a depender de donde haya comprado, yo desde luego no compraría aquí en base de un sistema tendencial esto ya se me ha pasado del carro, del sistema tendencial pero hace ya bastante tiempo, por lo tanto yo no entraría aquí yo siempre digo, aprovechar las correcciones, aprovecharlas si tenemos un patrón chartista, por supuesto que entraremos pero siempre con cuidadito, siempre aplicando filtros que nunca los usamos los filtros y a la más mínima ruptura allí que entramos a saco allí que nos ponemos largo, nos ponemos corto y no nos damos cuenta que muchas veces esas pequeñas rupturas son falsas trampas, tanto para osos como para toros hay que tener muchísimo cuidado por tanto no nos vale cualquier la más mínima ruptura bueno, así que tenemos ahí el Standard Pool vamos al Nasdaq pues aquí tenemos el gráfico de Nasdaq Nasdaq lo pasó mal el día, el miércoles fue el que peor lo pasó fue el que más perdió pero sin embargo bueno, pues hace día en esta semana solamente un 0,72% pero es que esta misma semana marcaba también igual que el Standard Pool 500 un nuevo máximo histórico en concreto en los 5.724,71 con lo cual tenemos un nuevo máximo ahí marcándolo, ¿no? cerrando en esos 5.651,56 como decía, perdiendo esos 0,72% y marcando un mínimo semanal en los 5.568,47 bueno ahora mismo está en subida libre no tenemos referencia a la baja no tenemos referencia a la baja bueno, pues tenemos el soporte 5.400 puntos esta va a ser la zona clave el corto plazo, el Nasdaq 5.400 perdiendo 5.400 puntos ya veremos pero mientras se mantenga por encima 5.400 ¿qué hay que hacer? mantener posición aunque aquí insisto también con el Standard Pool yo no sé de los que me pondría a largo aquí me pondría a largo aquí en 5.651 o a lo mejor en 5.700 puntos pero a lo mejor en intradía o para alguna operativa de swing trading pero un poco más un poco más a mí esto no me gusta ojo tenemos un patroche artista entonces ya cambia la cosa ya para mí ya puedo tener yo una señal de hacia dónde puede moverse un índice pero si no bueno, esto es actuar a ciega basándose pues en una convicción interna de hacia dónde puede ir esto realmente ya no sé realmente a ciencia cierta nadie puede pronosticar o puede ocurrir y siempre va a haber gente que va a decir bueno, esto se nos puede venir abajo otros dirán que se nos va a venir arriba pero bueno estamos en lo que estamos subida libre subida libre y marcándome un máximo estreco Dow Jones Industrial , bueno aquí es que había quitado el movimiento lateral que lo tenemos aquí bueno pues más de lo mismo movimiento lateral como está haciendo el Standard Pool aquí pues bueno si el Standard Pool 500 veíamos cuatro semanas consecutivas atacando los 2.400 Dow Jones Industrial tenemos ahí cuatro semanas atacando los 21.000 puntos a mí realmente lo único que me interesa sinceramente son los 21.267 es lo que a mí me interesaría alcanzar el objetivo que en su momento comenté que debería de llegar lo demás me da igual no ha llegado porque ya lo comenté esta vela está muy cerquita pero se lió en el momento lateral y qué vamos a hacer es una faena sinceramente pero de momento pues no pues es lo que hay aquí como en todo pues hay quien estará pensando que esto se puede ir a los 18.000 puntos pero bueno aquí el soporte lo tenemos en los 20.000 este es el soporte que tenemos 20.000 puntos luego tenemos uno de muy cortito plazo que bueno sería ya la ruptura del movimiento lateral pero claro una vez que ya tengamos la ruptura del movimiento lateral pues a ver bueno cojo más mejor el metro ¿no? imaginar bueno sé que está hecho un churro ahí el movimiento lateral pero tampoco me voy a poner ahora a hacerlo perfectamente bien cuando llegue el momento pues lo muevo imaginar tenemos ruptura pues se podría ir a los 19.605 ese sería el objetivo teórico no es que me invento yo el objetivo teórico por ruptura lateral pero como de momento donde está atacando esos 21.000 puntos nos olvidamos y luego ya os conozco a más de uno y os ponéis constantes de tiempo y eso no se puede hacer lo mismo que os ponéis largos cuando hay que esperar ¿no? siempre digo vamos a aplicar filtros vamos a estar seguros de la entrada vamos a ver qué tipo de vela qué tipo de penetración ha hecho antes de posicionarnos largo lo mismo que también cuando abrimos posición corta por tanto movimiento lateral ha perdido un 0,44% marcando un máximo semanal 21.033,53 y mínimo en los 20.553,45 ya momento bueno pues la pérdida ya no ha sido tan producida como la semana pasada que fue un 0,53% pero existo de momento deshojando la margarita esto es son momentos de más tensión los momentos donde los sistemas tendenciales comienzan a dar falsas señales aquí ya pueden que más de un sistema tendencial incluso haya cerrado la posición la faena que podría ocurrir para ese analista es que se reanude la tendencia pero son cosas que ocurren aunque pudiéramos tener una señal una señal evidentemente de corto y resulta que bueno luego finalmente se va hacia arriba puede ocurrir muchas cosas desde luego aquí en estos movimientos pues cualquier sistema tendencial comienza a dar falsas señales y hay que tener mucho cuidado con estos movimientos sobre todo porque no es un movimiento que sea muy amplio es un movimiento bastante pequeño en apenas unos 500 puntos que no es una cosa del otro mundo que prácticamente una semana de mínimo a máximo pues está casi ahí atacando su porte de resistencia con lo cual pues en estos movimientos sí que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo por esas falsas señales así que en un momento pues hemos tenido jornada negativa en Estados Unidos y nos vamos a el otro gran protagonista esta semana el índice brasileño Bovespa bueno esto sí que es una vela esto sí que es una vela como para ponerse a temblar sí se dio un 8,18% al cierre semana un 8,18% pero llegó a caer hasta un 10% hasta un 10% llegó a caer tremendo la caída que tuvo y eso un 10% en 30 minutos en 30 minutos se vino abajo un 10% fue impresionante bueno pues esto pues debido a otra vez que que si trama de corrupción y demás en la política brasileña implicando pues al presidente de Brasil ¿no? pero bueno son cosas que suceden y aquí bueno pues en Estados Unidos teníamos a Donald Trump lo que había ocurrido en Estados Unidos el miércoles negro es un juego de niños es un juego de niños y fijaros que esta es la vela semanal fijaros por ejemplo el de Dow Jones esto es una niñedad Nasdaq o estándar que estamos hablando que estos no han perdido ni 0,50% y estamos hablando de Volkswagen que ha perdido un 8,18% lo llamativo bueno eso es llamativo evidentemente trae buenos datos en Estados Unidos pues después recuperando después de ese gran susto en la sesión de jueves pero se respetaba pues el soporte que habíamos tenido que fijaros que habíamos tenido la semana pasada la activación la activación por altura del movimiento lateral marcando esos 71.396 puntos que eran fantásticos fantásticos para alcanzar nuestro objetivo en 71.343 puntos pero desgraciadamente pues se no ha venido abajo el chiringuito se no ha venido pero ahora mismo lo que hay que vigilar pues serían aquí los 62.000 puntos así que esa zona de 62.000 62.300 puntos sería el rango de zona de soporte pues la cosa podría complicarse en el índice Bovespa si esto ha sido algo puntual lo vamos a ver la próxima semana por tanto vamos a darle una semana para que mediten bien los inversores si realmente la situación está dramática o no fijaros que aquí en España con la trama de corrupción que tenemos no vemos estos sustos y eso que no ganamos para sustos día tras día que es increíble lo que tenemos en España pero sin embargo una fiesta de allí pues fijaros la situación bueno esto pues se ha hecho reducir bastante las subidas que había tenido este 2017 ya se ha quedado en un 4% y pensar que el 2016 pues fue bestiar con más de un 34% de subida aquí lo tenemos el arranque en esos 37.060 pero de momento vamos a ver aquí una posibilidad que se me está pasando a mí por la cabeza ahora mismo aquí tenemos hombro valle hombre podríamos estar ante un doble techo podríamos pero necesitamos una confirmación como ya sabéis confirmación que obviamente habría que debería venir de la mano de perder los mínimos del valle es decir si tuviéramos una caída por debajo de 62.325 puntos está claro que tenemos una activación de un doble techo posibilidad que se respete ese nivel de esos 22.325 puntos y volvamos a ver subida con lo cual en vez de tener este pequeño rango lateral podríamos tener un rango lateral más amplio digamos que algo así veis exacta posibilidad no hay que olvidar que lo he dicho muchísimas veces con doble suelo o un doble techo es cuando no hay una confirmación suele convertirse transformarse en un movimiento lateral eso lo tenéis que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces cuando dejo a lo mejor un gráfico más de uno lo primero que me dice por ejemplo cuando viene una tendencia rista doble techo pero yo no estoy diciendo todavía de doble techo estoy diciendo que lo vigile porque podríamos tener doble techo o podríamos tener movimiento lateral no hay que quedarse simplemente con la primera impresión que tenemos sino que otra alternativa puede existir por tanto aquí podríamos estar nuestro doble techo como he dicho necesitamos una confirmación un cierre semanal y en caso contrario movimiento lateral si empezamos a ver nuevamente subida movimiento lateral que va a ser más amplio del que teníamos en un principio así de clara así que bueno lo dejamos aquí vamos a ver que ocurre la próxima semana vámonos al alcance aquí lo estamos viendo en gráfico mensual porque lo estamos viendo en gráfico mensual para aquellos que se hayan nuevo bueno porque tenemos una activación de un segundo impulso alcista de Fibonacci en gráfico mensual con un objetivo en 27.545.46 bueno ha cerrado esta semana en los 25.201.63 ha terminado en verde con un 0,40% al alza marcando un mínimo semanal no hagáis caso a esta vez la queda mensual el mínimo semanal ha sido en los 25.025.05 y el máximo en los 25.413.35 y lleva este 2017 una subida de un 14.55% con lo cual ya prácticamente está ahí 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 rozandillo ya controlando al IBERS.75 pero que nos está haciendo muy bien aquí podemos observar perfectamente ese movimiento impulso corrección y estamos en un nuevo impulso vamos a ver si es capaz de alcanzar ese objetivo ¿no? podría ser que no lo alcanzara o podría ser que incluso lo alcanzara y después se diera vuelta o que lo alcanzara y se iría subiendo ¿no? a esta alternativa veremos de momento lo está haciendo bastante bien la tendencia sigue siendo clarísimamente alcista con lo cual nos damos por satisfecho ¿no? y con esa cierre en positivo esta semana pues también en un cortito plazo lo tenemos en ver con lo cual fantástico para el HALSE vámonos a Japón el NICKEI 225 que si esta semana pues sufría esta semana sufría y el NICKEI se deja un 1.47% marcando un mínimo semanal en los 19.497.29 y un máximo en los 19.998 un 49 aquí problema ya por segunda semana problema entre los 20.000 puntos caída rellenando parte del hueco el hueco siempre hay que vigilarlo porque puede ser una señal una anulación de un hueco puede ser un síntoma de debilidad de una tendencia en este caso alcista si se rellenara mostraría una señal podría ser que fuera a lo mejor una corrección siempre corrección pequeñita de continuación subir pero basando en las probabilidades cuando se anulan estos huecos pues la corrección suele ser más pronunciada de momento simplemente estamos en fallos fallos en esos 20.000 puntos vamos a ver lo que ocurre la próxima semana lo está haciendo muy bien pero tampoco en el NICKEI no nos vayamos a engañar cualquier se ponga a mirar el gráfico dirá ¿poder? es que es lo que es el NICKEI como ha subido estaríamos pensando de lo mínimo pero es que el 2016 realmente el NICKEI el NICKEI subió lo que fue un 0,42% el 2016 un 0,42% este año pues lleva solamente un 2,49% es el índice que menos que menos sube y evidentemente después de la caída del Boerpa que se ha puesto con un 4% este 2017 está ahí ya jugueteando que le iba a decir al pobre Boerpa pero claro me ha caído un 8,18% es abrumador ¿no? por tanto fallo nuevamente los 20.000 puntos vamos a ver si algo ocasiona y si evidentemente se anulara este hueco pues podríamos ver una corrección pues un tamaño más importante pero que a lo mejor sería una corrección dentro de este movimiento artista que tenemos aquí pero bueno yo voy a esperar primero a ver si es capaz de anularlo porque entonces es lo mismo me pongo a trazar aquí un Fibonacci vamos a ver que tal momento falla en esta semana pero insisto tampoco esto es un índice que está haciendo nada en otro mundo sí que me molesta porque como ya sabéis ya llevamos tras este objetivo bastante tiempo son los 20.395,46 que sería nuestro objetivo histórico y al que aspiro aspiro que se alcance pero vamos a ver esto va a depender de las circunstancias pero esta semana pues bueno pues ese fallillo en zona pues evidentemente dándose la vuelta por ante las situaciones que estamos viendo miedos en Estados Unidos esas circunstancias el miércoles negro luego jueves el negro en Brasil pero bueno noticias que realmente fijaros que luego es llamativo porque resulta que te pones a pensar en datos reales económicos reales y te quedas alucinado porque resulta que el Producto Interior Bruto trimestral del primer trimestre de 2017 ha sido mejor de lo esperado un 0,5 se esperaba un 0,4 y ha sido un 0,5 el PIB anual del primer trimestre se esperaba un 1,7 vale pues ha sido de un 2,2 mucho mejor de lo que se esperaba y sin embargo bueno pues vemos como algunas veces pues en noticias que no tienen nada que ver con lo económico pues pueden cumplir ¿no? así que bueno vamos a ver lo que ocurre la próxima semana vámonos con con Europa nos vamos aquí a Francia Alemania y vemos aquí la vela semanal cerrando el 12.638,69 una caída del 1,03% marcando un mínimo semanal de 12.481,95 y un máximo semanal de 12.841,66 estamos en subida subida libre y evidentemente ese máximo que ha hecho esta semana pues un máximo histórico evidentemente ya está muy cerquita esos 13.000 puntos los tenemos ahí y bueno pues las noticias pues entre que no comenzó un bien la semana el susto en Estados Unidos pues evidentemente pues afectó luego la mecha que vemos aquí como recorta casi la mitad del tamaño de la vela pues se le va a las buenas noticias que surgieron en los jueves como ya mencionado en Estados Unidos por ese subsidio de datos de subsidio por desempleo y por el índice manufacturero de la FED con lo cual bueno pues simplemente un traspié pensar que bueno en otra cosa nos hemos estado viendo por ejemplo aquí fijar estas caídas aquí tuvimos también haciendo de hecho tuvimos aquí también una vela bajista pero continuó al momento pues es un pequeño traspié vamos a ver no hace falta algo más la tendencia sigue siendo clarísimamente la de fondo alcista y simplemente ha fallado en el muy cortito plazo una semanita no va más allá vamos al FUSI 100 a ver bueno pues el FUSI 100 pues dice ¿y por qué vamos a caer nosotros como del resto de Europa? si el Reino Unido no es Europa bueno pues ahí se han apuntado un ascenso de un 0,48% cerrando los 7.470 con 71 máximo nuevo máximo histórico en los 7.533 con 70 mínimo semanal 7.381,26 bueno no es que está haciendo una gran cosa este 2017 el 2016 fue muy bueno muy bueno detrás del Bovespa fue el índice de los que analizamos que más subió lo hizo muy bien pero bueno este 2017 se está complicando la vida y bueno hablamos de diferentes posibilidades hablábamos en un momento estaremos ante un hombro cabeza hombro es un patrón de cambio de tendencia de alcista bajista estaremos ante un movimiento lateral posibilidad estaremos ante un doble suelo de continuación otra posibilidad realmente ya tenemos aquí ese cierre por encima del anterior máximo con lo cual podríamos pensar tanto si lo consideramos un doble suelo de continuación como un movimiento lateral el objetivo va a ser exactamente lo mismo porque vamos a medir desde el mínimo hasta el máximo y lo vamos a proyectar al alza evidentemente vamos a ver que es capaz de hacer pero podría podría irse ahora mismo necesitaría si hubiera quedado más arriba ya directamente os lo diría y aquí tendríamos la señal pero bueno vamos a ver si la semana que viene continúa esos ascensos porque de ser así pues lo lógico es que vaya a buscar un objetivo teórico que estaría pues bueno en esos 7800 puntos ese sería el objetivo que iría a buscar de momento pues no me gusta porque podría ser una simple trampa una trampa para artista porque vemos que la mecha superior es bastante mayor que la inferior y por tanto no me fío mucho el cuerpo lo que es el cuerpo en sí es pequeño y no me fío mucho de decir bueno aquí tenemos ya una señal tenemos una señal para posicionarnos largo porque evidentemente tenemos bien más que un movimiento lateral para mí ya sería en todo caso si hay una confirmación un doble suelo de continuación más que un movimiento lateral bueno ese movimiento lateral sería muy muy sugestivo mientras que doble suelo quedaría patente porque tendríamos mínimo otro mínimo están ambos niveles y aquí tenemos una crista ¿verdad? queda mejor que un lateral que necesitaríamos dos puntos de soporte que los tenemos pero no tenemos dos puntos de resistencia a no ser que realmente aquí esto haya sido una falsa ruptura si es una falsa ruptura sí que podríamos hablar entonces de tener un movimiento lateral con lo cual bueno ya por sí como comentaba anteriormente el objetivo va a ser lo mismo si fuera un doble suelo de continuación este es el objetivo porque se mide el mismo lateral que el doble suelo es lo mismo con lo cual bueno si rompe hacia arriba confirmando tenemos el 7800 si lo pierde hacia abajo pues simplemente cogerlo y lo trasladamos y tendríamos un objetivo 6751 aunque obviamente tenemos ahí esa zona que son los 6700 6874 que es una zona muy importante que lo fue en su momento de resistencia y que debería actuar como soporte pero no se podría negar la posibilidad de alguna ruptura por debajo del nivel de 1780 como por ejemplo aquí hemos visto podría ir a buscarlo y perfectamente podría alcanzar su objetivo teórico pero de momento vamos a esperar a ver lo que ocurre por tanto lo elimino para que ninguno intente hacer una locura mientras no haya una confirmación así que esto ha sido todo y nos vemos muy pronto en otro video un abrazo chao un abrazo chino 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 Gracias por ver el video.